Buenas, bien. Gracias por estar aquí en Al Rojo Vivo. Encantada. Bueno, yo, Jesús, como bien Aznar, ¿no? A ver, señora Cipuentes, delegada del gobierno, comparte ese criterio de Aznar, dice, más centralismo, un proceso de reforma recentralizador de España, ¿sí o no? Bueno, yo comparto muchas cosas que dice Aznar y otras no tanto. En eso en concreto, yo creo en el estado de las autonomías, creo en la descentralización, lo que sí que creo, y entiendo que también Aznar en el fondo de su discurso eso lo estaba diciendo, es que hay que gestionar mejor las autonomías, hay que aprender a gastar mejor y a gastar menos. Y creo que hay que hacer cierta reforma en la estructura del estado. ¿Hay que recortar competencias a las autonomías, sí o no? Porque Aznar da la sensación de que apunta en esa línea. Bueno, más que recortar, lo que hay que hacer es redistribuir, porque es verdad que hay competencias que están duplicadas y triplicadas entre el estado, las autonomías y los propios ayuntamientos. Y yo creo que ahora, con la crisis económica, todos somos conscientes de que como tenemos que gastar mejor, no tiene sentido que un mismo servicio lo presten varias administraciones. Y sí creo que este es el momento de hacer una reforma en la administración que vaya encaminado a eso, a reducir las competencias, pero para gestionar mejor. A ver, Cristina Cifuentes, que además también es una persona, dicen, con bastante futuro en el Partido Popular. Yo quiero que se pronuncie con claridad. Aznar dice ayer, esto no va bien, esto está muy mal, Cataluña se puede romper, hace falta un proceso, una reforma recentralizadora. Hoy la candidata del Partido Popular en Cataluña, creo que además usted ha estado escuchándola, Alicia Sánchez Camacho, que estaba con Rajoy esta mañana aquí en Madrid, ha dicho, no comparto esa idea de Aznar. Entiendo que el señor Aznar pueda realizar esas declaraciones ayer, pero que yo creo que no se debe proceder a una reordenación y a una centralización del Estado. Yo creo que debe revisarse y mejorarse el Estado autonómico, evitando las disfunciones, los desequilibrios, los desajustes y las duplicidades que en 32 años de gobierno hayan podido realizarse. Señora Cifuentes, comparte la idea de Sánchez Camacho, revisar, mejorar la eficacia, la gestión, pero no recentralizar, no dar marcha atrás en el proceso del Estado autonómico. Sí, la comparto. Y tampoco me parece mal que pueda haber en un partido político diferentes opiniones sobre algunas cosas. Esto es algo que es incluso positivo. Sí, pero la pregunta es, si esto en esta circunstancia, porque es evidente que hay una diferencia entre el discurso que usted ha hecho y el que ha hecho, Alicia Sánchez Camacho, al que ha hecho el expresidente Aznar. La pregunta es si la aparición de Aznar al lado de Rajoy, que había que verle la carita a Rajoy, al lado de... ¿Cuándo? ¿Esta mañana o anoche? No, no, anoche y esta mañana, porque claro, él no... Pues yo no veo muy buena cara ahora, está muy sorprendente. Pero él había escuchado anoche lo que había escuchado y escuché esta mañana, como es lógico, lo que ha escuchado. Y ahí estaba su carita. Entonces, la pregunta es, el señor Aznar, con este discurso en el que yo puedo incluso compartir algunas de las cosas que dice el nacionalismo, pero no las recetas que él plantea, esa es mi forma de entenderlo, lo que habla es de endurecer, nunca habla de acuerdo, nunca habla de diálogo, de eso no habla de nada, de nada. Y tampoco habla de eliminar esas duplicidades a que se refiere usted. Habla de meter mano, de volver al centralismo de alguna manera. Dígame, ese discurso... De alguna manera no, no, de alguna manera no. Bueno, no habla de volver al centralismo. Bueno, no habla de qué manera. No, 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 de alguna manera, yo no le escucho a la palabra recentralización en todos los cortes que ha puesto. No, es que no. Déjame que te diga. No lo ha dicho, Carmel. Hombre, lo que dice es... A mí lo que me sorprende es que hay que ser al ciudad... O sea, ¿cómo crees que aquí... Propuso ayer abrir un debate para reformar el modelo de Estado, por favor. Abrir un debate para reformar la Constitución. Es más, es más, es más, es más, Alicia Sánchez Camacho ha dicho revisar sí, recentralizar, como dice anoche Aznar... Claro, si es que vamos... Alicia Sánchez Camacho está en campaña electoral, pues María Aznar. Déjame que termine. A ver, yo lo entiendo así y creo que se entienda así. Carmelo, pregunta a Cristina Cifuentes. Pero la pregunta es, ¿ayuda el señor Aznar? Porque parece que aparece allí como el gran salvador. ¿Ayuda a su país? ¿Ayuda a su partido? ¿Ayuda al presidente Rajoy? Estas apariciones del señor Aznar pontificando, ya sé que tiene derecho a hacerlo y que... No aparece tanto, Carmelo. Carmelo, no aparece tanto tampoco, ¿eh? Bueno, aparece hoy, pero fíjate en qué momento aparece. ¿Puedo contestar? Pues yo creo que sí que ayuda por una razón. A mí me parece que los debates son buenos siempre. O sea, yo no conozco un debate que no sea enriquecedor, ni dentro de un partido, ni en la sociedad. Y el señor Aznar, que es una persona que ha sido presidente del gobierno y que además es presidente de honor del Partido Popular, sus opiniones son muy enriquecedoras y, por supuesto, cualquier debate que se abra es interesante porque, además, esto es un debate que no lo plantea Aznar, que está instalado dentro de la sociedad española. Y hay españoles que piensan de una manera y españoles que piensan de otra. A mí me parece positivo, en general, que se hable de las cosas. Creo que el discurso, Aznar dijo muchas cosas, muchas. No se puede tampoco sacar de contexto ni malinterpretar lo que dijo. Y yo creo que muchas de las cosas que dijo son muy interesantes, pero quizá ahí la discrepancia está en que tanto Alicia Sánchez Camacho como el propio presidente del gobierno, el presidente Mariano Rajoy, yo creo que están apostando claramente por el modelo autonómico actual. Y lo que pasa es que pidiendo una racionalización... O sea, usted a Rajoy le veo contento. Le veo contento. Yo le he visto... Hasta esta mañana. Le veo como le veo siempre. Rajoy es una persona que no es muy especialmente expresiva. Y, lógicamente, pues a él se le ve preocupado, como a todos los políticos se nos ve preocupados, porque realmente la situación que está atravesando el país es una situación grave y tenemos motivos para estar preocupados. Hay motivos para esa preocupación. Gracias. Gracias.